Todo va mentora en finanzas personales, ahorita estamos haciendo una foto para mi Instagram arrebatándonos un billete. Así están las cosas del fin de semana, todo mundo quiere tu dinero y tú quieres las ofertas. Por ejemplo, Hilda Castro de Guadalajara dice siempre espero que llegue el buen fin, voy ahorrando durante el año el dinero que quiero gastar y planeo lo que voy a gastar. Todo va bien, pero cuando llega el buen fin, llega la fecha, me meto a las ofertas en línea y ay Dios mío, me ganan las emociones. Además, no sé cuál es real, qué oferta es real y qué oferta no es real. Y muchas plataformas usan un nombre parecido al buen fin, entonces no entiendo si todas me garantizan que son una oferta o no. O sea, no todo, hay otros nombres para el buen fin más allá de esta marca del buen fin, ¿lo divina? Hace rato platicábamos a Jack el buen fin, fue una iniciativa de gobierno, de bancos, de la iniciativa privada. Sin embargo, hubo algunas cadenas grandes que dijeron yo no me quiero sumar a esa marca, pero no me voy a quedar fuera de la temporada de ofertas porque si los otros están dando ofertas y yo no voy a perder ventas. Entonces le cambiaron el nombre, ¿no? Y algo ponen así de fin de semana, de irresistible, de precios bajos, para que tú creas que es parte de la misma marca. Es campaña de ofertas, pero no es parte de la misma marca. ¿Cuál sería la diferencia de comprar en una cadena que no está bajo marca el buen fin y una que sí? Hay una iniciativa que creó el SAT, que es un sorteo. ¿Hay un sorteo? Hay un sorteo del SAT. ¿Para quién? Para... Para el consumidor también. Esta sí es para el consumidor. Exacto. O sea, pueden ganar los dos. Si ustedes buscan ahí sorteos, SAT, buen fin, van a ver las bases para el comercio y para el consumidor. Para los que nos ven en otros países, el SAT es quien nos cobra impuestos en México. Exactamente. Nuestro servicio tributario fiscal, ¿no? Entonces, ajá, ellos... Si eres consumidor, el requisito es que hayas comprado dentro de uno de los comercios registrados en la marca el buen fin y que hayas pagado con tarjeta de crédito o débito, porque eso es dinero fiscal, el que ellos pueden monitorear y seguirle la pista. Ajá. Entonces, pues ya, si cumples con estos dos requisitos, puedes ganar bonos desde 500 hasta 250 mil pesos. ¿Qué? ¿250 mil pesos? Sí, sí. Oye, ahí está. ¿Puedes repetir el sitio de internet? Estamos poniendo la imagen para los que nos ven en Telefórmula y en YouTube. Pongan ahí en su buscador común. Google. Ajá. Sorteo, SAT, el buen fin, y ahí les va a aparecer la página principal. Se van a bases y ahí van a poder ver todos los requisitos, que en realidad son muy sencillos, ¿eh? Comprar, usar tarjeta de crédito débito y listo. Ya. Bueno, según aquí los estudios, los consumidores, solo en México, solo en México, prevén gastar 6 mil 795 hasta 8 mil 400 millones de pesos. O sea, es un dineral. Hace rato decías. Sí. 2023, rompió récord. Es que cada año se ha roto récord. En esta temporada del buen fin, cada año. Cada año se rompe récord. Se rompe récord. Bueno, vamos a los... Hay tres personalidades básicas. ¿Cuál de las tres, queridos socios y socias, cuál de las tres personalidades básicas somos y cómo nos puede ir en el buen fin, dependiendo de qué personalidad tenemos? Aquí Luivina nos va a enseñar las tres personalidades. La primera es el... La primera yo creo que sería el controlador. Esta persona que sí se prepara, que revisa y revisa. Yo, culpable, revisas y revisas y revisas y revisas los precios dos, tres veces y te inscribes para que te llegue un cupón. Como que quieres tener toda tu compra bajo control y les reseñas, ¿no? Y dices, a ver, este, ¿qué opina? Y buscas videos. Es que yo soy esa, ¿verdad? Ay, yo también soy yo. Acúsame de que soy así. Buscas videos de personas, testimonios usando la lavadora que tú te quieres comprar. Es una persona controladora. Quiere tener cada aspecto de la compra bajo su control. Te digo algo, te pasa. A mí me sucede que cuando llego a comprar, a veces, muy seguido, sé más del producto que voy a comprar que el vendedor. Hasta yo le hago correcciones. Me dicen, no, ¿por qué estás? Y le digo, no, 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 ese no es ese modelo. Ese es este otro. O es el del año pasado. Se me quedan viendo como que, ah, no sabía. Y le digo, oh, acá. Que sí, la memoria, que sí, 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 sí. Sí me ha pasado. Entonces, ese es como el controlador que suena feo, pero pues es el informado, es el precavido, es el que compara. Es el que menos posibilidades tiene de regarle en el buen fin. Pero de repente nos paralizamos. No sé si te ha pasado a ti, ¿no? Que dices, ay, es que sí lo vi alguna vez en un precio más bajo con algún cupón que encontró por ahí. Entonces, si no lo encuentro, ya no hago nada. Ya. No, creo que ese es el único. El riesgo. El riesgo del controlador que se puede paralizar. Ok, es el controlador. ¿Y luego? Luego tenemos al ahorrador. El número dos, ahorrador. Ajá. Esta persona, más que buscar las características y tener todo bajo, tener toda la información, lo que quiere es ahorrarse la mayor cantidad de dinero posible. La oferta, el ofertero. El ofertero. El que regatea, por ejemplo, ¿no? En una compra así, tu persona, el que regatea. El que a lo mejor va a preferir el precio sobre la calidad. No, no, no. Ahora sí que yo lo que vea más bajo, no, yo de repente pongo atención cuando voy a comprar ropa, son las personas que se van directo al rack de ofertas. Claro. Ya ves que por lo general hasta atrás te ponen el rack de ofertas y está buscando ahorrarse todo lo posible. Aquí, ¿cuál es la parte no tan positiva? Pues que de repente no compras cosas de calidad, ¿no? Te compras los audífonos más baratos y resulta que estás haciendo ejercicio y se te caen, que no conectan bien con el celular, que... Entonces, esa sería como la parte negativa del ahorrador. Yo por andar, normalmente soy el controlador, pero me compré un presurizador de pelotas de pádel. O sea, los metes, es un bote en el que metes tus pelotas de pádel para que te duren más tiempo con presión, como cuando las compraste. Ajá. Y traía algunos, estaba muy barato y me dio desconfianza, pero pues lo compré porque no había muchos. Dije, bueno, pues este, a ver qué tal. Y se me quedaron las pelotas de pádel encerradas, ya no pude abrir el... Me duró dos semanas. Y al final... Y al final salió caro porque literalmente tiré a la basura el dinero. Entonces, lo barato puede salir caro. Entonces, más vale hacer bien tus comparaciones y todo. Y normalmente las hago ahí medio flojera y por no andarlas haciendo, me fui con la oferta y caí. Ya ves como todas las personalidades tienen su parte contrastante, ¿no? Sí. Entonces, el ahorrador puede acabar comprando algo que no le sirve y como mi presurizador de pelotas acaba en la basura o en un cajón y nunca lo vuelves a usar. Y esa es la compra más cara que puedes hacer. Porque gastas doble. Y claro, habrá que comprar otro. Claro. Y ahora sí voy a comprar uno bueno, entonces ya me salió el doble, literalmente. Exactamente. Oye, ¿y la tercera personalidad? La tercera personalidad es la que más sufre porque son los impulsivos. Son los que no logran tener autocontrol, ¿no? Pobres, pobrecitos. Pobrecitos, sí, sí. Son esta persona que hace ratito mencionabas, ¿no? Es que entré y ya no me pude controlar. Ya no pude. Y a veces uno creemos que somos controladores, ahorradores, pero ya al momento de tomar la decisión, a ver, a mí también de repente me pasa, ¿eh? Sí. Te gana el impulso. Yo ahorita venía a comprar, antes de venir a Ciudad de México, fui a comprar suéteres. No me compré ningún suéter, me compré tres vestidos. Si me hace frío, estamos verano caliente, vamos a ir a andar la gente en la mañana y en la noche hace frío. Ya me di cuenta. Durante el día hace sol, ahorita va a dar calor con tu cuello de tortuga que traes muy invernal. Ya me di cuenta. Y ese día terminé comprando. ¿Me ganó el impulso? Amiga, cómprate ropa yucateca que ahora firme en la Ciudad de México con el cambio climático. Ya sé. Sí, el impulsivo sufre, es una personalidad que de repente siente mucha culpa. Creo que esa sería la parte negativa, que al momento sienten mucha emoción. Sí, les da FOMO. Fear of missing out. Miedo a perderme de algo. Miedo a perderme de la oferta. Y ojo impulsivo, si me están escuchando, siempre va a haber una próxima temporada de ofertas. Yo cada que siento ese impulso por, ay mira, se me va a ir el precio, digo tranquila. Si cada año hay una temporada de ofertas, ahorita apenas en diciembre va a haber otra. Oye, aquí José Bastián en YouTube nos dice que en México hay siete clases de mexicanos. Dice, como los siete pecados capitales. Dice, uno, los que no saben. Dos, los que no quieren saber. Tres, los que odian el saber. Cuatro, los que sufren por no saber. Cinco, los que aparentan que saben. Seis, los que triunfan sin saber. Y siete, los que viven gracias a que los demás no saben. ¡Qué fuerte! No sé de dónde los sacó, pero está muy bueno. Oye, pues ya nos despedimos. ¿Dónde te encontramos, Ludivina Córdoba? ¿Vas a estar dando consejos este fin de semana en tus redes? Claro que sí, porque también un truquito ahí de esta temporada es que te piden un monto más grandote para gastar. Entonces siempre lean las letras chiquitas de sus bancos. A mí me encuentran en arroba finanzasconludi en Instagram, finanzasconludi.com página web, finanzasconludi en Facebook y pues espero que por aquí pronto otra vez. Muy pronto, ya sabes que eres de nuestras consentidas y te recibimos con mucho cariño. Muchas gracias. A portarnos bien durante el bienfín. Gracias, Ludivina. Después de mensajes viene Dulce Ramírez de Igualdad Animal para celebrar que por fin Oaxaca, el único estado que no protegía a los animales, publicó una ley. Y hay una ley a nivel nacional que se aprobó en Cámara de Diputados, todavía no se aprueben senadores. Y parece que es muy buena, aunque hay cierta controversia porque no está perfecta como ninguna ley. Volvemos con eso después de una pausa.